Esta noche de estrellas y luceros Se interrumpe el silencio y te traigo a serenata Pa' que sepas que solo a ti te quiero Pongo testigo al cielo y mi musa va a llenar Me perdonas que llegue a tu ventana Como un enamorado de acuerdo a un parrandero Porque es la única forma que yo encuentro Para decirte a ti que te quiero y te quiero Porque es la única forma que yo encuentro Para decirte a ti Que te quiero y te quiero Esta noche de estrellas y luceros Se interrumpe el silencio y te traigo a serenata Pa' que sepas que solo a ti te quiero Pongo testigo al cielo y mi musa va a llenar Me perdonas que llegue a tu ventana Como un enamorado de acuerdo a un parrandero Porque es la única forma que yo encuentro Para decirte a ti Que te quiero y te quiero Porque es la única forma que yo encuentro Para decirte a ti Que te quiero y te quiero Que te quiero y 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 te